Seremos amigos para siempre, seremos amigos para siempre Toma cuatro más dulces por favor Seremos amiguitos para siempre Más risitas Una más Sentite un osito Seremos amigos para siempre Toma veinte, más dulce Seremos amigos para siempre Vamos a otra más dulce por favor Seremos amiguitos para siempre Gracias, si queda te llamamos ¿Te quedó gusto el comentario demasiado dulce en la boca? Cortá con tanta dulzura Lo dulce no quita la sed Paso de los toros, arrolla la sed